1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué tal, netónicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video especial ¡Otra vez! Este video lo hemos grabado como 3 veces, ¿no? 3, 4 veces, ¡tacabrón! Sí, hasta ahorita ya va a salir bien con una buena cámara, buen micrófono todo el pedo Este reto, más que nada se llama ABC Challenge Challenge Pero esta vez, como este es un canal de música electrónica, lo vamos a hacer con nombres de DJs Van a llover las críticas Así es Bueno, este reto va a ser quién sabe más de DJs así que va a estar interesante por decir si aún no lo entiendes por decir, va a decir, ah, él tiene que ser un DJ con la letra A Y mientras así lo otro va a tardar No más atrás, tienes que aguantar Mientras tiene que dar uno cachetadas para que, pues, se distraiga y tarde en contestar Pero bueno, vamos con el reto ABC Challenge DJs Otra vez Tengo una moneda vamos a determinar con volado quién es el primer ¿Quién empieza? Águila 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 Y eso, papá Va, él empieza con la letra A Vale, una, dos O sea, yo empiezo a decir Si, güey, pues tú empezaste, pendejo Cámara, 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 pues Empieza con la letra A Pasamos Arme, más bien, ya no, luego, papá Ya sabía, güey Letra B Con la B Benny Benazzi Benny Benazzi, cámara, con la C Carl Cox Y pasamos con la D Death Mouse E Eric Price Ahí está Hola E E F Very Constant Facilita, facilita, papá Buena ¿Qué? ¿Qué? Gareth Emery Ahí está H No mames, güey Si hay, con H ¿Hay con H? Si hay con H Y ya tengo uno ¿Y te gusta el género? Eh... Una pista Es rudo, rudo, es rudo El género, pues, el género Ah, Kill Contents Ahí está H H I Infection Mushroom Ahí está, papá ¿Y no empieza con H? Tú dijiste H Pero yo vi No, pero no empezaste Infection Room con No mames Con H Infection Mushroom, pues, no mames Bueno Sigue H, I, J J J No mames, con J J Tengo uno también, ya Ahí ya te van a estar diciendo, ¿cuál es? No mames, con J, güey J Qué bien Papá Ahí está No mames, güey Con J No mames, güey No mames, güey Trap También hay, güey Ah, Jack Yu Y yo estoy dando pistas, güey En J K Que huela Ahí está, acá, L ¿L? No mames, güey 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 No hay con L Sí hay, pero pues, no Ahí te van a estar dando las pistas, güey L L L Si quieres, cambia, eh No hay pedo, güey L L L Yo tampoco me acuerdo con L Yo tampoco me acuerdo con L, güey Ahorita L, L, güey No mames, güey No mames, güey L, no Sí hay, güey, pero pues No, no me acuerdo, yo tampoco, la neta Güey, no mames, ya me cansé de entrarse, güey No me decía ni uno Ehh Eh, Stitch ¿Qué, qué, 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 qué? Ese era, era Che, creo, güey Era Che, digo, con Che No Ah, pues pasamos, no Pasamos a la cuestión Porque pues, no Yo, la verdad, en este momento No sé, no me llega a la mente un DJ con L No sé, tú Es que, ¿se te va el pedo, güey? O sea No, yo no me acuerdo ahí No Con L, bueno En los comentarios Dinos qué DJ empieza con L Se le va a llevar un chingo, güey Sí, va a haber mucho hate Que va a decir, no, como ustedes, sí Pero bueno Bueno, en los comentarios pongan un DJ con L. Ahí está, L. ¿Sigue qué? Yo pues sigo, no he contestado. Ah, va. Sigue L, M. ¿M? Basilita, wey, M. Eso sí, yo. Algo bokeh. ¡Marsmallow! ¡Marsmallow! Ahí está. Dale. ¡Marsmallow! ¡Marsmallow! ¡Nikki Romero! ¡Marsmallow! ¡Marsmallow! ¡Ng! ¡O! 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 ¡O no! ¡O no! ¡Tengo dos! ¡Ozna! ¡No! ¡No mames! ¡O! ¡O! ¡Esta! ¡Estra! ¡Orde Anís! ¡Ah! ¡Les voy dando un chingo! ¡Les voy dando un chingo! ¡Vale, vale! ¡O! ¡O! ¡U! ¡Po! ¡Po! ¡Marsmallow! ¡Facilita papu! ¡O! ¡Po! ¡Ah! ¡Kid Cyber! ¡Ahí está! ¡Kid Cyber! ¡No te mostres! ¡No te como que te pego en la boca! ¡Ahí está! ¡Kit Cyber! ¡No lo conozco! ¡Kid Cyber! ¡Sí! ¡Si eres de la vieja escuela, tú sabes quién es! ¡Ahí está! ¡Kid Cyber! ¡Eeee! ¡O! ¡Eh! ¡O! Ese Ese ¡Chasha! ¡Chasha, güey! ¡Mujeres representando al mundo electrónico, cabrón! Ese... Espérate, ¿qué sirve? Ese O, P, Q, R, S, T ¿T? Ajá Sí, güey, a ver O, P, Q, R, S, T T, 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 T ¡Tucamo! Tucamo, no sé si se pronuncia así No mames, ¿tucamo? Tucamo, güey, que tiene un video acá con... ¡Ah, ya! Ya saben qué pedo... El de los pedorros El de los pedorrines, ahí está Ya, ya, ya No sé si se pronuncia así Pero, pues bueno, ahí está, ¿no? Tucamo Así que, bueno, pasamos a O, P, Q, R, S, T U U ¡U, M, O, S, K! Ahí está, otra vez U, M, O, S, K Va O, P, Q, R, S, B T, U U, V Vinibishi Minche puto Acábala, cábala, cábala O, P, Q, V, R, S, U, V W W W No, pasillita W Casi en el ojo, güey Güey, es que te voltees todo lo que estoy... A ver, ¿qué sigue? W, X No mames, X No, güey No, se vale, güey, X, no mames Es como la pinche L Está más cabrera que la L, güey, todavía, güey ¡X! No, en realidad no me acuerdo de X, güey No, está muy cabrón, güey No, está muy cabrón, güey Va, pa A ver, tuvo uno con X, güey No, 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 no No, está muy cabrón, güey Xavi Aloso No, pendejo No, 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 no Bueno, este, tampoco con X no sabemos En los comentarios Dinos Otra vez, otra vez ¿Qué DJs hay con X? No sé si hay algún chingo con X, pero... No, yo en el momento no Hay que nos sigan, hay que nos sigan Vale ¿Qué sigue? X, Y Y Yellow Crow Ahí está, papu Y Z, pues está facilita, güey, regaladita Sí Ahí está, güey Facilito, y no se grabó, ¿no? A ver, este... ¿Cuántas veces fallé? Yo fallé L L y yo X, o sea que... Empates ¡A la madre! Ah, pero ya te ayudó un chingo, güey, la neta No, 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 no Es un chingo de pistas, güey Pero son pistas, güey No, mames No me dijiste ninguna pista, güey No, güey, nada más quites el género, no Que ellos decidan y un ganó yo, güey Bueno, bueno, tónicos, ya vieron Tuvimos un empate Yo fallé en la L Él falló en la... Pues X, no mames En X, está cabrón Y con la Ñ, pues, ¿no? Porque sabemos... No, porque Ñ está muy cabrón, ya Ajá La Ñ solamente se utiliza más en habla hispana No en inglés Sabemos que la Ñ no existe ni en inglés Así que... Por eso no hay tantos nombres con Ñ O si hay con Ñ, aquí en los comentarios Recomiéndanos que DJ empieza con Ñ, ¿no? Ahí está Pero bueno, tónicos Ya vieron que saben más de los DJs de la música de Tónica Es un empate Un empate Así que, pues, te recomendamos que lo hagas con tus amigos Uy, está... Está divertido este Y para que veas que es más fácil también Sí, está bien, está bien Pero bueno, tónicos, eso ve de todo Y nos vemos en otro video Porque este mes viene chingón y chingón y chingón y chingón Claro que sí Bueno, bueno, esto fue todo Y nos vemos con la prueba de la semana Muy bien ¡Hééééé! ¡Héééé!